¡Mañana empezamos nuestra construcción al lado! ¡Para nuestro nuevo templo! ¡Aleluya! Es nuestro primer día de construcción para nuestro nuevo templo o nuestra ampliación para 18 mil personas. Quiero que sepan que siento una gran convicción, una gran paz en medio de este gran desafío de fe. Y estamos muy emocionados. Aquí estamos limpiando el terreno, pero con la firme decisión en nuestro corazón de a partir de hoy no detener esta obra hasta que esté culminada dentro de 24 meses. Así que empiecen a contar a partir de hoy que creo que Dios nos va a honrar con esos 24 meses y estaremos inaugurando nuestro templo para Venezuela y para Latinoamérica entero y el mundo en 24 meses. Esa es la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Así que quiero extender unas felicitaciones y gracias, Iglesia, por sus oraciones. son un pueblo maravilloso, son la mejor gente, tenemos el mejor Dios y creo que una vez más nunca le vamos a fallar a ese Dios. Vamos a hacer esto para su gloria, para su honra y vamos a dejar el nombre de Jesús muy en alto. Tengamos un precedente, nuestro Dios va a ser famoso otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, bueno que estamos en nuestro terreno. Mostrándoles los avances de la limpieza de nuestro terreno. Esta es la primera etapa, luego quitaremos la capa vegetal. Los señores que se ven atrás son los que van a hacer ese trabajo. Luego vamos a hacer un relleno para compactar y dejar nuestro terreno listo para empezar a hacer las fundaciones, el piso y finalmente nuestro templo. Se oye tal vez fácil y rápido con la boca, pero requiere tiempo, dinero y mucha coordinación. Pero quiero decirles, amados, que el avance que estamos teniendo es enorme. Creemos que estamos dentro de los parámetros del tiempo que hemos hablado 24 meses. Dios está moviendo la gente, gente que no son cristianos, pero que han venido con el mejor deseo de cooperar y colaborar con esta obra. Que sin lugar a dudas será un ícono para este país como una iglesia y será una influencia para esta nación. Así que gracias por sus oraciones. Continuemos orando por este proyecto que es el corazón de Dios. Y continuemos cubriendo todo lo que aquí se hace, eliminando cualquier espíritu de accidente, cualquier otra forma de oposición que el diablo quiera usar. Pues la oración va a detenerlo y la oración le va a poner fronteras a nuestro enemigo. Así que agradezco sus oraciones, agradezco su apoyo y seguimos avanzando en nuestro nuevo templo. Bendiciones para todos, les amo. Porque nada es imposible para Dios. Dios es capaz, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, Dios es capaz, Dios es capaz, Dios puede hacerlo. Pero el dinero va a aparecer, sin terminar de pagarlo, vamos a terminar de pagarlo y vamos a construir simultáneamente. Yo no sé cómo es, pero le voy a explicar lo que Dios me ha dicho. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y el poder del Altísimo hará sombra sobre ustedes. Así Dios lo va a hacer. Lo que voy a hacer contigo no es primera vez que lo hago. Ya lo he hecho antes.